Grabar. Ya, todos estamos grabando. Hoy día la clase que nos toca ver es todo lo que es biomoléculas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y proteínas. Pero antes de eso, yo les necesito hacer un pequeño contexto de todo lo que es... Sí, esto es biología, biología común. Debía haber especificado eso, biología común. Entonces un pequeño contexto de por qué estamos estudiando las proteínas. Entonces voy a partir compartiendo acá. Después, como les digo a mis personitas, yo les subo este PPT. Ahí yo me puedo preocupar de que la profe Cata les sube este PPT a las personas de física y todo eso. Y si es que tienen preguntas, los invito a que abran micrófono porque no puedo estar viendo el chat todo el rato. Pero me interrumpen nomás. Entonces, primero, ¿qué son los niveles de organización y la teoría celular más o menos? Niveles de organización, más que nada tienen que entender que es lo más simple hasta lo más complejo, es decir, la jerarquía de todo lo que hay, básicamente, biológico en el mundo que conocemos. Entonces esto es más o menos la lógica que sigue. De lo más simple, lo más pequeño, que sería el átomo, hasta lo más complejo que es la biósfera, que sería como el complejo planeta-atmósfera completo. Entonces tenemos lo que es un átomo. Y es muy sencillo porque muchos átomos van formando lo que es una molécula. Varias moléculas o distintos tamaños de moléculas pueden hacer macromoléculas y complejos macromoleculares. Muchas macromoléculas mezcladas entre sí empiezan a generar organelos y un sistema organelos genera células. Yo junto muchas células empiezo a formar lo que es un tejido, luego un órgano. Por ejemplo, el tejido muscular. Y ahí voy a empezar a poder hacer todos los distintos órganos que hay dentro del cuerpo. Si yo junto muchos órganos, por ejemplo, todos los órganos del sistema digestivo, formo, tal como lo digo, un sistema. Tengo muchos sistemas, como nuestro cuerpo, que tiene un sistema respiratorio, digestivo, sistema nervioso. Y todos esos formamos un organismo. Una persona, un animal, una planta, cualquier cosa viva. Muchos organismos hacen lo que se llama una población. Varias poblaciones, una comunidad. Varias comunidades, un ecosistema. Y por último, un bioma y una biosfera, que incluye lo vivo y lo que no está vivo. Esta es la jerarquía que ustedes deben conocer. Como por ejemplo, es una típica pregunta decir, ¿qué de todos estos incluye a los otros? Por ejemplo. O incluye, no sé, si yo digo, ¿cómo era esta pregunta? Si yo digo, macromoléculas. Lípidos, carbohidratos, aminoácidos, pero yo no les digo que son macromoléculas. Y les doy ese listado de ejemplos. Y les pregunto, ¿cuál de las siguientes corresponde a esa categoría? Tejido, sistema, organismo o ácidos nucleicos, por ejemplo. Entonces, ustedes deberían saber que los ácidos nucleicos son la macromolécula. Y que todo el listado que les dimos antes son macromoléculas. Por ende, ese es el que va en esa categoría. Se tiene que saber más que nada la jerarquía y es como saber que no es solo de lo más chico a lo más grande, literalmente. Es en temas de complejidad. El átomo es mucho más simple y la biosfera es mucho más compleja. ¿Ok? Entonces, en nivel atómico, que son los primeros, denle nomás. ¿Qué pasa? Ah, si no, que era lo de la macromolécula, no sé muy bien que era. Lo de la macromolécula, a lo que me refiero. Voy a ver si es que puedo anotar aquí. Es una típica pregunta. Si yo les digo una lista. Tengo lípidos, disculpe, estoy con el mouse como del computador. Si tengo lípidos, por ejemplo, proteínas. Y azúcares. Yo les doy A, B, C, D, por ejemplo. Ah, ya, una célula. Lo voy a decir porque no puedo escribir tanto. Ah, una célula. B, un órgano. Y C, un ácido nucleico, por ejemplo. Y la pregunta dice, si yo tengo un lípido, una proteína, una enzima, ¿cuál de las siguientes opciones, célula, órgano o ácido nucleico, corresponde a la categoría de la lista? ¿Sí? Entonces, ahí ustedes tienen que dominar que todos estos son macromoléculas. Y que tanto la célula como el órgano como las macromoléculas, en donde también tengo los ácidos nucleicos, que sería la tercera opción, deberían ir en la misma categoría, ¿sí? Y que esos son macromoléculas. Es más que nada saber diferenciar entre qué categoría va a dónde. Y que una célula es distinta en complejidad a un órgano, y a una macromolécula, y a poblaciones, etc. ¿Queda más claro? Ah, sí. Perfecto. Genial. ¿Y qué es un organelo? Eso si no me acuerdo. No me voy a detener tanto, porque todavía no lo vamos a ver, pero para tener un poco de contexto, el organelo son como las mini maquinarias que tiene una célula. No sé si es que te suena la mitocondria, el aparato de Goli. Esos son organelos que, formando un sistema organelos, tengo una célula funcional. ¿Sí? Ah, ya. Muchas gracias. De hecho, no hay problema. De hecho, la materia generalmente se ve por partes. Ahora estamos en todo lo que es la parte molecular y atómica. ¿Sí? Luego vamos a pasar a todo lo que es célula, organelo, y entender un poco los tejidos que se van formando. Y por último, la parte que, de hecho, más duro le da la prueba, todo lo que es ecología. Es todo lo de sistema, organismo, poblaciones, comunidades, bioma, y todo eso. ¿Sí? La materia generalmente está dividida en todas esas cosas. Avanzando en la parte de nivel atómico. Voy a volver a esto. Tenemos los macroelementos, ¿sí? Que son los que tenemos aquí, que dice CHONPS. Y yo quiero que esto se lo aprendan de memoria. Porque esto es lo que vamos a ver principalmente en la clase de hoy. Los macroelementos. ¿Sí? Que van a formar macromoléculas. ¿Sí? Ahora voy un poco más en detalle. Esto es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, y azufre. En menores cantidades. Pero tenemos azufre. Y esos seis macroelementos son esenciales para las macromoléculas que les voy a enseñar. ¿Sí? ¿Sí? Como cloruro, sodio, potasio. Que van a estar en algunas cosas en la célula. Y elementos traza. Los elementos traza, por definición, la palabra traza significa como lo que queda. Como el trazo, lo que quedó. Como para ejemplificar que es muy, muy, muy poco lo que hay. ¿Sí? Entonces son yodo y hierro. Están en muy pocas cantidades. Pero lo que más necesito que ustedes tomen atención es en el CHOMPS. Y se lo aprendan de memoria CHOMPS. ¿Como cuáles son los más importantes? CHOMPS. ¿Sí? Y obviamente se entiende que es de nuevo carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Esto no es necesariamente en ese orden. Es porque nada, el CHOMPS es una palabra fácil de acordarse. ¿Sí? Pero no es que el carbono siempre va antes del hidrógeno y oxígeno. No, no. Solo una como forma de recordarse los átomos. Los elementos. Luego en lo que es nivel molecular, vamos a ver... Disculpen un poco. Necesito revisar algo. Sí. Entonces vamos a ver el nivel molecular, lo que es el agua. Y luego vamos a pasar a las macromoléculas que están formadas por el CHOMPS. ¿Sí? Acá. Ay, no puedo reír, qué extraño. Entonces, el agua es un compuesto, si sabemos, y si no saben, yo se los muestro. Tiene un oxígeno, disculpen de nuevo lo feo que está esto. Uno, dos, tres, cuatro, no. Lo dibujé de Superman. Bueno, los que son químicos tal vez deberían saber más esto. Bueno, lo voy a ejercer los electrones para que sea más fácil de dibujar con esto. El agua es una molécula que tiene esta forma, ¿sí? Como les podrá sonar, el agua está formada por dos hidrógenos y un oxígeno, H2O. Y esta molécula no solo nos sirve saber que existe el agua y que está unida con dos hidrógenos y un oxígeno, sino que tenemos que conocer las características principales del agua. ¿Ok? Y se los voy a explicar ahora. Primero tenemos lo que es los puentes de hidrógeno y la fuerte polaridad. Entonces, la fuerte polaridad, si es que ustedes comprenden lo que es un... Cuando yo hablo de que algo tiene polos, es porque tiene como... Ay, me están llamando. Y cuando algo tiene polos, es porque tiene extremos distintos, ¿sí? O extremos, en verdad. Y en este caso, al tener polaridad, estamos hablando de que tiene dos extremos muy distintos. Y extremos, ¿en qué sentido? En carga, ¿sí? El... ¿Cómo se llama esto? El oxígeno se dice que tiene una carga neta. La carga neta cuando se escribe, se escribe como con una letra que se llama delta. Pero me importa que ustedes sepan que es negativa. Mientras que los hidrógenos quedan con una carga positiva. Entonces, si se fijan, queda como una idea más o menos de que hacia acá es muy negativa el agua y hacia acá es muy positiva el agua, ¿ok? A eso se refiere la fuerte polaridad. Está dividido como hacia el oxígeno es muy negativo y hacia los hidrógenos es muy positiva. ¿Y qué le permite hacer esto? Tener muchas interacciones con otras cosas que tienen carga, ¿sí? Por eso, al tiro me devuelvo a los puentes de hidrógeno. Pero por esta razón de la carga es un solvente polar, ¿sí? En todo lo que es química, sé que estamos viendo biología, pero en todo lo que es química hay un dicho que dice como lo semejante disuelve a lo semejante. Lo que se parece disuelve a lo que se parece. Entonces las cosas polares disuelven a las cosas polares. Las cosas apolares sin carga, disuelven a las cosas apolares sin carga. Entonces el agua, a ser una molécula claramente polar, positivo o negativo, si tiene dos polos, es capaz de ser un solvente, de hecho, no solo un solvente polar, sino es un solvente universal polar. Porque el agua es muy versátil, como que funciona con todo. Entonces, volviendo a lo que son los puentes de hidrógeno, ¿qué es lo que pasa? El agua tiene, al tener esto, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo coloco otra molécula de agua, aquí por ejemplo, la parte positiva se va a querer juntar con la parte negativa. Aquí, por ejemplo, voy a hacer hacia este lado, ¿se fijan? Entonces se van a formar entre estas moléculas lo que se llaman los puentes de hidrógeno. ¿Ok? Aquí. Y acá. Estas fuerzas no son enlaces, no sé si es que en química común o química me enseña Bram partido viendo lo que son los enlaces, pero los enlaces es cuando literalmente cosas están enlazadas, como por electrones o por otras fuerzas. Pero esto no es un enlace de por sí. Se llama puente de hidrógeno porque, si se fijan, tenemos hidrógenos jugando en este puente, si se fijan. No es una conexión como enlace. Es una, se llama una fuerza intermolecular. ¿Sí? Esto es una fuerza intermolecular. ¿Ok? ¿Y por qué se permite? Porque el agua, al tener los dos polos, las cosas negativas se van a querer colocar en las cosas positivas. Las cosas positivas con las negativas y se empieza a armar una estructura de ramificaciones de aguas. ¿Sí? Y no solo eso, sino que el agua puede formar puentes de hidrógeno con muchos compuestos, como por ejemplo, alcoholes que tienen hidrógeno y cosas de ese estilo. ¿Ok? Eso con los puentes de hidrógeno. Luego, lo que es el alto calor específico y el alto calor de vaporización. Esto no entra en mucho detalle en lo que es biología, pero sí necesitan sabérselo, suena como latero, pero como de memoria, que sus calores básicamente son altos. ¿Y esto por qué es bueno? Porque significa que necesito más energía, o necesito, necesito mucha energía, para aumentar su temperatura. Su temperatura. ¿Ok? Esa es la idea. Esa es como la explicación de qué significa. Es porque necesito mucha energía para ya aumentar la temperatura del agua. Eso puede ser bastante importante. Nosotros tenemos mucha agua en nuestro cuerpo. Si es que el agua no tuviese este punto súper alto específico, empieza a hacer un poco de calor y nuestro cuerpo literalmente se va a evaporar. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que la temperatura, que el agua se une mucho al cambiar la temperatura. ¿Ok? Luego, lo que es la fuerza de cohesión. Vuelvo al tiro a la anomalía de arriba. La fuerza de cohesión es parecida a lo de los puentes de hidrógeno. Por la forma que puede hacer cosas con carga, puede estar como pegado muy, 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 muy fuerte y hacer como capas. Ustedes se fijan a veces que hay arañas que caminan por sobre el agua, es porque están caminando por arriba de estas capas de puentes de hidrógeno que se generan. ¿Sí? Ese es como un datito interesante. Y por último, lo que es la anomalía del agua. El agua tiene una cosa súper rara, una anomalía, es decir, algo extraño, algo que no es común. Y que es entre los 0 grados y entre los 4 grados Celsius, el agua se comporta de una forma extraña. Si se fijan, el hielo tiene menor densidad que el agua. Hielo menor que agua líquida. El hielo tiene menor densidad que agua, por eso es que flota, por eso es que cuando pongo hielo en agua o en algo líquido va a flotar, porque tiene menor densidad, así funciona. ¿Pero qué es lo que pasa? En teoría, cuando las cosas, lo normal, es que cuando las cosas bajan en la temperatura, la densidad, aquí voy a poner como en un gráfico, la densidad, al bajar de temperatura, es decir, de ir a los 4, a los 0 grados, tiene que aumentar. Aumentar, sí, muchas gracias. A veces me confundo sola, pero toda la raza. Entonces debe ir así. Toda la raza. No sé qué me habla, pero muchas gracias. Así. Pero el agua tiene una anomalía. El agua es súper especial, porque ¿qué pasa? Como que el hielo flota arriba del agua, así que supuestamente al ser más, con menor temperatura, debería tener mayor densidad, porque está como más apretado, como es mucho más denso. Bueno, esa es la anomalía del agua. En este lugar, ¿qué es lo que pasa? El agua va a disminuir la densidad. Y lo mismo, si lo normal es que esta debiese aumentar cuando aumento la temperatura, en verdad, el agua, ¿qué es lo que hace? Disminuye la densidad al aumentar la temperatura. Tal vez este gráfico es medio extraño, pero espero que se entienda. O sea, piénsenlo así, el hielo flota en el agua, y lo normal es que fuese al revés. ¿Sí? Así yo siempre me acuerdo. Esas son las cosas principales del agua que tenemos que saber. ¿Hay alguna duda? Ah, yo, profe. Son algunas cosas que no entendí muy bien. Ah, y ahora, lo que dijo sobre lo del agua, de no gastar en la primera vez que me doy cuenta de eso. ¿De qué cosa, perdón? De lo que, en el día debería caer, po. Ah, sí, po. Sí, po. Ok. Así que lo entendí muy bien sobre los puentes de hidrógeno y la fuerza de cohesión. Ya, entonces, no, tranqui. Sí, a veces esas cosas son las más complejas como de entender. Así que vamos a hacer algo. No, lamentablemente, en esta clase no puse muchas fotos, no tuve tiempo, lo lamento. Vamos a los puentes de hidrógeno y fuerza de cohesión. Tal vez para que se entienda mejor que mi dibujo son medio al azar. Entonces, a esto me refiero con los puentes de hidrógeno, ¿sí? Si se fijan aquí, el oxígeno en rojito, los hidrógenos en blanco, y las flechas como punteaditas, son los puentes de hidrógeno. Aquí parecidos, ¿sí? Las cargas negativas se van como a... Como imanes, como que se quieren unir con las otras, pero no se van a enganchar. ¿Sí? Es como que se mantienen flotando, como atrayéndose entre sí. Como así. No están enganchadas, como en enlace. Como un imán. Exacto, como un imán. ¿Y qué es lo que pasa? Al tener esto en el agua, como agua sin molestar, como, no sé, digamos, si yo tengo un vaso... Un vaso. Eso, totalmente como... Así como una piscina, sin estar como moviéndose el agua. Esto es una estructura muy, muy como ordenada. Y es tan ordenada y es tan como perfecta en ese sentido que los bichitos muy chicos pueden caminar por arriba del agua. ¿Por qué? Porque a eso ese como súper orden se le llama una fuerza de cohesión que genera el agua. ¿Sí? Así así empiezan a ser. Si se fijan, empieza a ser como algo súper ordenado. Empieza como a formar como celdas y es como así. Pero una vez que alguien, no sé, se tira a la piscina eso se desarma. Entonces los puentes de hidrógeno se empiezan a desarmar y por eso el agua pierde como la forma. ¿Sí? Es como cuando hay digamos como en un lago congelado y te lo pisan, ¿no? Sí. Y se puede romper, pues. Eso mismo. Sí, debía ser. Pero bueno. ¿Es como eso? Sí. Ah, bien. Gracias. Obvio. Bueno, entonces eso es con el agüita. Luego esta parte me va a saltar porque yo por lo menos la voy a ver cuando veamos más células. Pero me quería detener acá porque aquí vamos a partir la siguiente clase. O sea, es que yo el año pasado lo vi en clases separadas por eso son dos PPTs distintos pero a ustedes se los voy a dar en uno. Entonces ahora a nivel macromolecular a nivel molecular vimos el agua y ahora macromolecular porque son moléculas más grandes, ¿sí? Pero siguen siendo moléculas. Para todo esto ¿Entienden la diferencia entre un elemento y una molécula? Una molécula es una mezcla de elementos, ¿sí? El agua es una mezcla entre elementos de oxígeno e hidrógeno, ¿sí? A nivel macromolecular todos estos son mezclas de los CHOMPS carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fosfato, fósforo, perdón, azufre, ¿sí? Son mezclas de elementos son macromoléculas porque son grandes. Dale, ¿qué pasa? ¿Podría repetir qué elementos eran el CHOMPS para adaptar a los CHOMPS? Tenemos el carbono oxígeno, oxígeno, chón, ¡ay, no! Me falta el H. Hidrógeno, oxígeno, chón, nitrógeno, fósforo, fósforo. El fósforo es P como por fósfate, que es en inglés, que es con el F de pH para que sepan como, ¡ay, qué raro! ¿Por qué todo va con...? No, es por eso. Y lo mismo ahora el azufre, que es S, sulfur, en inglés, ¿sí? Por si les suena raro. Azufre. Ahí está. Voy a tomar una foto igual para después colocarlo. Y estos son mezclas de todos estos elementos. Algunos tienen otros, algunos tienen, por ejemplo, algunos no van a tener azufre, otros sí, pero finalmente van a ser una mezcla entre todos estos. Por eso es importante que se los sepan, porque son como básicamente los legos para formar todas las moléculas de nuestro cuerpo que necesitamos para sobrevivir, o las más principales. Entonces, creo que eso sí saco de todo. Sí, sí. ¡Ay, no! Estoy escribiendo río. Una molécula, entonces, era un conjunto de elementos, ¿no? Sí, eso mismo. ¿Cómo no puedo? Lo voy a dejar aquí abajo. Un conjunto de eso. Exactamente. Entonces, la clase, siempre se me olvida el horario de la clase. Disculpen. ¿Saben hasta qué hora? Perdón. Siempre se me olvida. Hasta las siete y media. Siete y media, ¿verdad? Siete y cuarenta, por lo menos a diez. Sí, es que también creo que es las cuarenta, por eso siempre me confunde. Porque son esos como, es hora diez, no es hora. Entonces, siempre digo, era una hora, una hora diez. Ya, pero sí, es hora diez, porque es hasta las cuarenta. Ya. Esto es un poco adelantándome, pero si es que no alcanzamos a ver macromoléculas, con mi grupo vamos a seguir la próxima clase. En el caso de las personas de física, yo les digo a sus profes, yo me comunico con ellas para que no queden atrasados ni se empiecen a mezclar materia y todo eso. ¿Ya? ¿Me siguen escuchando? Es que creo que se quedó pegado en mi computador. Sí. Sí, no se escucharon. Ay, no, se quedó pegado. O sea, yo los escucho, no, se quedó pegado esto. No. No es cerca. Ahí sí. Denle nomás. Una duda sobre los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo eran? ¿La escala? ¿Las escalas cómo? No, no me acuerdo. Eran cuando mostró la imagen de átomos, moléculas, la... Ah, la jerarquía. La jerarquía, una duda. ¿El ADN en cuál está? ¿El ADN es una biomolécula? También conocida como una... Uf, una macromolécula. Y después se los voy a mandar más bonito esto. El ADN está metido acá, de hecho, porque el ADN, un poco adelantándome, es un ácido nucleico. ¿Ok? Pero buena duda. Entonces, vamos a continuar. Ya. ¿Pero está esto? Entonces, algo que necesitamos tener muy claro, ¿sí? Es que, al empezar a unir átomos, ¿sí? Voy a empezar a formar enlaces, ¿sí? Pero no solo eso. Hay un término que son los monómeros y los polímeros, ¿sí? Su nombre es bastante simple. Mono viene de uno y poli viene de varios, ¿sí? Esa es como la explicación en términos de palabras de qué significa, ¿sí? Entonces, yo puedo tener varios monómeros, como a ver si es que tengo un ejemplo. Yo no estoy en mi casa, estoy en la universidad. Tenemos un segundo. En esta sala me encontré estas salsas como de piso. Entonces, digamos que esta salsita es un monómero. ¿Me ven, verdad? ¿Están viendo mi cámara? Sí. Perfecto. Digamos que este es un monómero. Y yo necesito hacer un polímero, que se llama. Es decir, voy a juntar muchos monómeros idénticos o muy parecidos y los voy a mezclar con enlaces. Y ahora tengo una molécula grande que son muchas veces un monómero. Y esto completo, el complejo entero, es el polímero. ¿Sí? Tal como aparece ahí en las fotitas. Nos queda claro esa parte. Ignoren el agua y todo eso que aparece. Lo que es monómero y polímero. Entonces, un monómero forma un polímero y yo si rompo un polímero, tengo monómeros separados. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Qué es exactamente en sí un monómero? Un monómero es... Uy, no lo explico. Bueno, mono es de uno, mero, no estoy segura de dónde viene la palabra, pero es como una unidad. Se entiende como una unidad independiente. No sé si es que responde un poco a tu pregunta. Ah, de lo que sea. Ah, ya. Es de lo que sea. Disculpa, ya entendí tu pregunta. Sí, porque vamos a ver que cada macromolécula tiene su propio monómero para formar el polímero que es la macromolécula. Un ejemplo un poco adelantándome. Una proteína, un polímero, proteína, está hecho de aminoácidos, monómeros. ¿Sí? Este sería como un ejemplo aplicado. Eso. Gracias por la pregunta. Tal vez eso, falta explicar. Buenísimo. Ya, entonces yo necesito hacer enlaces, pero los enlaces, a pesar de que yo les decía son así, no son tan llegar y hacer, oh, me encontré y listo, somos amigos y estamos enlazados. No, tienen que haber reacciones químicas, entremedia y cosas así. Entonces, para hacer esto, los monómeros, juntarlos y hacer un polímero, yo le voy a tener que hacer una reacción que se llama síntesis por deshidratación, que es la que vemos aquí arriba, síntesis por deshidratación. Tal como dice su nombre, es hacer una síntesis, es crear algo, por la deshidratación. Y aquí nos refirimos con deshidratación, eliminar agua. ¿Sí? Entonces, eliminar agua. ¿Ya? Ahí vamos a entender por qué, porque cada enlace para cada polímero es distinto, pero siempre la síntesis por deshidratación, acuérdense, siempre tal como dice su nombre, está deshidratando con agua, así de fácil. Aunque suene súper como, oh, pero onda, ¿cómo que hago? Deshidratación, elimino agua. ¿Sí? Por ende, si es que yo quiero romper el polímero, ¿sí? Ir hacia el otro lado, romper el polímero para tener los monómeros separados, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hidratarlo, tengo que darle agüita. ¿Sí? Hidrólisis es hidratar, y la palabra lisis significa romper, ¿sí? O como cortar. Entonces vamos a hidratar y romper. ¿Sí? Entonces yo rompo los enlaces con ayuda de agua para obtener las cosas separadas, ¿ok? Esas son las cosas que necesito que ustedes entiendan. Yo junto monómeros por síntesis, por deshidratación para hacer un polímero, y yo para romper el polímero lo voy a hidratar mediante hidrólisis. ¿Sí? Otra cosa que es importante que de hecho, el año pasado me acuerdo que yo me había equivocado y no lo corregí en el PPT, ahí debía haber un 2. ¿Ok? No sé si es que... No, no sé. Profe, entonces se termina solo el quitar y añadir agua, ¿no? Eso mismo. Eso mismo. Y si se fijan, yo tengo un enlace aquí y un enlace acá. Si un enlace elimina un agua o una agua, o si es que para romper dos cositos, yo necesito un agua, ¿sí? Aquí que yo estoy juntando tres moléculas, o sea, tres monómeros, voy a tener dos enlaces, ¿se entiende? Por ende voy a botar dos aguas, voy a eliminar dos aguas. Y para el otro lado necesito dos aguas. Eso es importante porque es muy típico decir, una pregunta que puede que les aparezca que diga así como, ¿cuántas moléculas de agua necesita esta molécula de cinco monómeros para hacer un polímero? Si yo tengo cinco monómeros, ¿cuántos creen que necesito? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Si es que en algún momento lo están dudando, ustedes dibujan las cinco y dicen, ah, aquí hay uno, entonces voto un agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas, listo. ¿Sí? Porque son como los del medio. Es como poco intuitivo, pero así funciona. ¿Ok? ¿Ya les quedó clara esta parte? Si es que no, a medida que vayamos avanzando les va a quedar más clara. Excelente. ¿Cómo? Dale. ¿Cómo es? Bueno, me duele un poco. ¿En qué parte? No, es el último. ¿Cómo? Lo último. ¿Esto? Sí, se me está explicando eso bien. Ya. Porque por cada enlace, si yo uno, uno con uno, es un enlace, ¿sí? Solo uno. Ahí. Y por cada enlace, yo elimino un agua. Si tengo dos, donde tengo un enlace para romperlo, necesito un agua. Entonces, por dos, necesito una agua. Ay, ya. Entonces, si es que yo les digo, yo tengo mil quinientas, mil quinientos monómeros. ¿Cuántas aguas van a soltar si se unen en un polímero? Mil cuatrocientos noventa y nueve. Uno menos. ¿Sí? ¿Por qué? En ese caso es extremo, pero generalmente son con números más pequeños. Aquí era el ejemplo de si yo tengo cinco monómeros. Si es que son números pequeños, ustedes pueden fácilmente dibujarlo. Monómeros uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y dibujan en donde están los enlaces. ¿Dónde perdemos aquí? Enlace uno, un agua. Enlace dos, dos aguas. Enlace tres, tres aguas. Enlace cuatro, cuatro aguas. Y listo, se me acabaron los enlaces. Entonces este, estar en juego, cuatro aguas. ¿Quedó más claro ahí? Sí. Fantástico. Ahí dice. ¿Hay alguien? Entonces, continuando. Como yo ya les había dicho al inicio, un pequeño spoiler. Las cuatro macromoléculas que vamos a ver son los lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Ok? Si no me equivoco aquí, yo parto con lípidos, pero la verdad es que voy a partir distinto este año, porque siento que es más sencillo entender primero otras cosas que tienen los otros y los lípidos al final. ¿Ok? Así que, eso. Vamos, entonces me voy a soltar todos los lípidos. Y nos vamos a ir al tiro a carbohidratos. Entonces, si se fijan, aquí en parte, tenemos lo que nos sonaba ya muy conocido, el chonops, pero no está entero. Tenemos chon, y es como, oh, ¿qué pasó? Bueno, el chon es carbono, hidrógeno, oxígeno, y qué significa es que los carbohidratos están principalmente hechos de esos tres elementos. Como yo les decía, el chon, es como en general, todas estas tienen mezclas de esos. En este caso, los carbohidratos no tienen ni N, ni P, ni S, pero sí tienen los primeros tres, carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Ok? Entonces, no solo necesito que ustedes se sepan chonps, tal cual, sino que vamos a tener que ver, a pesar de que no vamos a ver lípidos al tiro, los lípidos tienen ahí chop. Y cuando lo veamos, les voy a explicar ese asterisco de la P, pero lo importante es que ustedes tienen que saber eso. Entonces, después hay gente que se genera, no sé, como rimas, como chop, chop, chons, chop, con todos los que hay. ¿Ok? Ahí ustedes tienen que ver la forma que más les acomoda, como para acordarse. Hay gente que hace tablitas, para saber, oye, carbohidrato tiene este, la proteína tiene este, el azúcar tiene este, o todo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para cada macromolécula, vamos a ver como su rol biológico, básicamente su función, como ya. Estamos viendo el carbohidrato, pero ¿qué es lo que hace? Como que si me preguntan en la prueba, ¿qué hace el carbohidrato? ¿No vamos a quedar ahí plantados? Y es como, oh, chale, no sé qué decir. Entonces, carbohidratos. Su rol biológico tiene un rol de energía, un rol de estructura, y un rol de señalización celular, por asociación de proteínas a membranas. Básicamente, señalización celular. ¿Ya? Entonces, no sé, ya, no tengo más escrito. Entonces, el rol energético, ahí alguien está levantando la manito, me dice, mira, ¿qué necesitas? ¿Pregunta? O fue sin querer que le levantaste la mano, no sé. Fue sin querer, parece. Está bien. Ay, perdí para escribir. Acá está. Lo voy a hacer con color que se le explica. Un chancito. No hay mucho. No te preocupes. Me pasaba muchas clases. Tiene un rol energético. ¿Por qué? Porque los carbohidratos tienen, en la estructura, mucha energía. ¿Sí? Yo escribo la energía con E, y un, como un cosito, el circulito. ¿Ok? Tienen en su estructura mucha energía. Entonces, me va a servir como reserva de energía. No, perdón, perdón, me va a servir como energía inmediata y a veces como reserva. Al tiro les traduzco esta cosa súper rara que acabo de escribir. Energía inmediata es lo típico, como yo digo, no sé si es que se han dado cuenta, pero es como típico que la Coca-Cola, que tiene mucho azúcar, o a los niños chicos como no, no coma ahí como tanto dulce antes de la noche, porque el niño va a estar hiperquinético, así hiperactivo. ¿Y por qué? Es porque todos los azúcares, ¿sí? Que tal vez eso es algo, pucha, ven que a veces me faltan cosas en los PPT y cuando hago la clase es como, lo debía haber escrito. Los carbohidratos, otro nombre es hidratos de carbono, pero también se llaman azúcares. Ya, entonces cuando hablen de azúcares, carbohidratos, hidratos de carbono, ya. Entonces, de nuevo, como lo de los dulces, que es como el típico azúcar que tenemos, que consumimos, es como, después uno tiene mucha energía, y es porque es energía inmediata. A veces se puede guardar energía de carbohidratos, en carbohidratos, y no usarse al tiro, ya, como vamos a ver, pero es más que nada como energía inmediata, como ya, yo como esto voy a tener tiro energía, ok. Entonces, un poquito, un poquito, esperen, ya. Eso, luego rol estructural. Rol estructural es porque hay muchas estructuras que pueden generar los carbohidratos, ¿sí? Porque carbohidratos no es solo una molécula, carbohidratos, por ejemplo, tenemos la glucosa, la fructosa, maltosa, etcétera, etcétera. Lo mismo en proteínas, no tenemos una proteína, taladestirina, cisteína, serina, treonina, acionucleico, tenemos el ARN, el ADN. Las macromoléculas son muy diversas, y muchas tienen distintas funciones. Estas son funciones en general, que vamos a ver de cada una, ¿ok? Entonces, carbohidratos algunas tienen un rol energético, porque la estructura puede tener mucha energía dentro de sí, ¿sí? Luego rol estructural, porque pueden hacer enlaces muy firmes, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos después, de unas macromoléculas de carbohidratos que son tan firmes, que, por ejemplo, como la pared celular de la célula vegetal, como vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos las células y sus tipos, esa pared celular es casi, entre comillas, como en términos celulares, y microscópicos, es como indestructible, como que es una fortaleza, ¿sí? ¿Y por qué? Está hecha de un tipo especial de carbohidratos, ¿ok? Entonces, por eso tiene un rol importante a veces en estructura. Y, por último, señalización celular, ¿sí? ¿Por qué? Una pequeña cosa para que se entienda de dónde nace esta señalización celular, y cuando en otras partes de membrana, que cuando veamos, les diga señalización celular, ustedes digan, ¿qué es esto? ¿Cómo que tienen celular las células? No sé, cualquier cosa. Lo que pasa es que una señal en una célula es lo mismo que un azúcar, en su gran mayoría, ¿ok? Es como que el azúcar tiene un mensaje secreto dentro de él, gracias a su estructura, y le van a dar un mensaje a la célula de como, oye, tenés que hacer esto, oye, yo soy este tipo de células, no me mates, oye, yo necesito que mandí esto para allá, entonces, a todo le voy a poner como, bueno, aquí no tengo muchas cosas, pero es como que, a cada cosa en la célula, yo le pongo un post-it, y ese post-it, ¿sí? Esa notita, esa pegatina, ¿sí? Es, un mensaje, una señal, y esa señal va a ser un azúcar, ¿sí? Entonces, como que yo le pongo a distintas cosas, a la membrana, a cosas que yo voy a exportar, etcétera, etcétera, azúcares, y es como, la dirección hacia donde tengo que ir, o diferentes mensajes, que yo le voy a mandar de célula en célula, de célula en molécula, etcétera, etcétera, ¿sí? Es un poco extraño, lo sé, pero eso es la idea como de que entiendan, ¿por qué señalización celular? Es porque una señal es igual a un azúcar, básicamente en todo lo que es como, versión microscópica, de lo que pasa en los seres vivos, ¿ya? Entonces, yéndonos un poco a la estructura, y a los ejemplos de por sí, ya, tenemos primero los monosacáridos, ¿ok? Los monosacáridos, como dice su nombre, son mono, monosacáridos son uno, ¿sí? Y estos son los monómeros. Los monómeros de los carbohidratos son los monosacáridos. ¿Han escuchado tal vez hablar de un polisacárido, un disacárido, un oligosacárido, o un monosacárido? Todos esos son variaciones de carbohidratos. La versión más simple es el monosacárido. ¿Y qué entonces, qué podemos ir pensando? Juntar muchos monosacáridos, me va a empezar a dar disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, son polímeros, ¿sí? Esa es la idea. Por eso era importante entender antes monómeros, polímeros. Entonces, ya. Vamos a tener muchos, existen estos de nuevo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos que son los típicos, los principales que hay que conocer, pero para que sepan, hay millones y millones de tipos, ¿ok? Entonces, los que vamos a entender primero, vamos a tener el monómero que se llama, que son triosas, que tienen tres carbonos en su estructura, tres C. Tenemos las pentosas, que tienen cinco carbonos, y por último las exosas, que tienen seis carbonos. ¿Sí? Un ejemplo de monómero triosa es el gliceraldehí. Un ejemplo de monómero pentosa, cinco carbonos, son la ribosa y la desoxirribosa, que como vamos a aprender después, no ahora, esta forma ARN y esta nos va a ayudar a formar ADN. Pero por el momento, ¿qué es la ribosa? Ah, es un tipo de azúcar pentosa. ¿Qué es? Ah, es un monosacario, una monoazúcar. ¿Ok? Y luego ejemplos como exosas, que tienen seis carbonos, como el típico glucosa, no tienen fructosa y galactosa. Entonces, vuelvo a repetir, estos son ejemplos de monosacarios, monosacarios, pero son ejemplos que se tienen que saber. Se los tienen que saber así, de memoria. ¿Ok? Lamento decirlo de nuevo, es súper fome, pero la prueba de biología es mucha memoria. ¿Ok? Yo me preocupo generalmente de que entiendan las cosas, porque si se les olvida una cosa, muere todo. Entonces, si es que entienden los procesos, es más difícil que se les olvide. ¿Ok? Entonces, teniendo eso, yo puedo empezar a hacer oligosacarios. ¿Sí? Los oligosacarios los vamos a considerar como aquellos que tienen dos o más. Un ejemplo como muy, muy concreto, como un nombre especial, es el bisacárido, que es cuando tienen dos monómenos, o dos monosacáridos. Sacáridos. ¿Ya? Cuando tienen dos monosacáridos. Que son estos ejemplos que les voy a explicar acá. ¿Ok? Pero, también existen más. No son ejemplos que vamos a ver ahora, pero necesitan saber que existen. Existen oligosacáridos de 15, 10, hasta creo que 20, se consideran oligosacáridos, como más chicos. Son muchos. Es como un polímero pequeño. ¿Sí? Eso es un oligosacárido. Es como un polímero chiquito. Como que no es tan grande, no es tan polímero. ¿Por qué? Porque después vamos a ver los polisacáridos, los que sí ya son grandes. ¿Sí? Entonces, oligosacáridos. Yo les decía, estos son ejemplos, ¿Sí? De monómeos. Todos estos. Ahora vamos a ver ejemplos de, ejemplos de oligosacáridos, más específicamente, disacáridos. ¿Y cuáles ejemplos son los que, de nuevo, ustedes se tienen que saber, lamentablemente de memoria? La maltosa, la sacarosa y la lactosa. La maltosa es glucosa con glucosa. La sacarosa, glucosa fructosa. La lactosa, glucosa galactosa. ¿Y qué son glucosa fructosa galactosa? ¿Sí? Son monómeros. Entonces, aquí empezamos a hacer, tengo una glucosa con otra glucosa, si ven mi cámara, glucosa 1 con glucosa 2, las uno, ¿por qué? Por un enlace de síntesis por deshidratación y hago una maltosa. ¿Sí? Y aquí sale una agüita. ¿Entienden? ¿Por qué estoy metiendo? Después, oh, distinto. Dos monómeros, una lactosa fructosa, oh, los voy a unir, tengo una sacarosa. ¿Sí? Y este es el mismo enlace que estábamos viendo antes que síntesis por deshidratación como dice ahí. Ahora, yo sé que yo les estoy diciendo muchos nombres. En verdad, yo lo entiendo. ¿Ok? Síntesis por deshidratación. Pero ahora les voy a introducir un nuevo nombre aquí. Donde cada polímero, ¿sí? Los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos van a tener un propio nombre para los enlaces de síntesis por deshidratación. El enlace general se llama síntesis por deshidratación. ¿Sí? Pero cada uno tiene un nombre específico. En el caso de los carbohidratos, estos enlaces se llaman enlaces glucocídicos. ¿Sí? Es eso. Entonces, ¿qué es un enlace glucocídico? Ah, es un enlace de síntesis por deshidratación. Después vamos a aprender ah, ¿qué es un enlace peptídico para proteínas? Ah, uno de síntesis por deshidratación. Ah, y un enlace fosfodiéste, ah, también. ¿Sí? Son todos lo mismo, solo que como uno cosas, como aquí estoy uniendo carbohidratos, es glucocídico. En el cuando yo uno aminoácidos se llama peptílico. ¿Sí? Es como que tiene un nombre dependiendo de qué es lo que yo estoy uniendo. Estos son ejemplos que se tienen que saber. Y por último, si es que nos vamos a los polisacarios, así como cuando ya tenemos caleta, caleta, caleta de monómeros, así ya estamos hablando del orden de 500 monómeros, ¿sí? Como una cadena enorme, enorme. Tenemos los polisacarios. De nuevo, los polirosacarios son polímeros, tal como dice y tal como vimos los poligos, la diapo anterior. ¿Sí? Polirosacarios. Se dice que son polímeros de N-glucosa. ¿Sí? N-glucosa es porque tiene una cantidad indefinida, no lo sabemos, porque son muchos. O sea, se saben, pero se dice que son muchos. Es como que no sé, son demasiados. Son N-glucosas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuatro ejemplos. ¿Sí? Ah, perdón. Estos son polímeros de N-monosacarios. Pero los ejemplos que ustedes tienen que conocer y los más típicos son de glucosas específicas. Entonces, como yo sé que de nuevo tal vez es todo muy repetitivo, pero es para que les entiendan. Monosacario. Ejemplo. Tenemos griseraldehido, ribosa, desoxirribosa, glucosa, fructosa, galactosa. De las últimas tres, si yo las mezclo, tengo los siguientes ejemplos. Maltosa, sacarosa, lactosa. ¿Sí? Pero después yo digo ya. Ahora vamos a ir a otro ejemplo. Otro ejemplo. Y vamos a decir ya, si es que yo mezclo puras glucosas. Puras glucosas. ¿Sí? Ignorando esto. ¿Sí? Porque esos eran otros ejemplos. Entonces este es otro ejemplo. Si yo mezclo muchas glucosas voy a hacer los típicos polisacanes. ¿Ok? Y ahora vamos a ¿Qué es el almidón? ¿Qué tal vez les suena? Almidón, glucógeno, celulosa y quitina. ¿Ya? Entonces, el almidón, bueno, más que nada ¿Qué es lo que necesitan saber? Son las las funciones y en dónde trabajan. ¿Sí? Eso es más que nada lo que ustedes tienen que saber de esto. Más que como si es que son los tipos de esto de alfa, beta, ustedes en verdad ignórenlo. Yo lo pongo para dar un contexto pero eso en verdad no se lo tienen que saber. Bueno, todo lo que es almidón y glucógeno, ¿Sí? Si yo de hecho la vez cuando pasa esta materia, me acuerdo que hice una tablita que funcionó fantástico. Si yo hago esto. Sí. Uy. Uy, disculpen. Entonces, en el lado izquierdo, hacia abajo, almidón y glucógeno, todo esto, los dos tienen una función de energía. ¿Sí? El almidón tiene partes lineales, partes, cuando a todo esto tal vez no necesitan saber específicamente cuál es cuál, pero cuando yo hablo de algo lineal es esto así, ¿Sí? Como algo literalmente lineal. Y cuando es algo ramificado es cuando tiene muchas como ramitas hacia afuera, como glucosa aquí y acá, como en todos lados. Entonces, bueno, el almidón es lineal, también tiene ramificaciones y se usa de almacenamiento de energía en vegetales también. ¿Sí? Entonces, yo voy a guardar mucha energía en vegetales, ¿en qué forma? Como almidón. Esa es la relación. Yo puedo guardar energía dentro de carbohidratos en los vegetales. ¿Qué carbohidrato? Almidón. Y luego tenemos el glucógeno. El glucógeno es ramificado, pero también almacena energía, pero no en vegetales, en animales, específicamente hígado y músculos. ¿Ok? Entonces, el almidón es en plantas. Plantas. Voy a poner plantas. Mientras que el glucógeno es en animales. Animales. Pero ambos son un rol energético, como habíamos dicho al inicio. Luego tenemos, al otro lado, la celulosa y la quitina. La celulosa tiene un rol estructural. De estructura, ¿sí? La pared celular de vegetales que yo les había mencionado que es súper fuerte, súper dura, es literalmente una pared, ¿sí? A nivel celular. No una pared así. Es tan como fuerte que permite que la célula mantenga su forma, que no explote por agua, etcétera, etcétera. Le da muchas como acomodaciones para que la célula vegetal pueda crecer de la forma que crece. ¿Ok? Y este, entonces, la relación que vamos a tener es que la pared celulosa de los vegetales está hecha de carbohidratos. Específicamente de qué carbohidratos de celulosa. ¿Qué es la celulosa? Es un polímero de glucosa. ¿Y qué es la glucosa? Es un monómero de carbohidratos, un monosacario. ¿Sí? Y por último tenemos la quitina. Ah, bueno, la celulosa, como decíamos, es vegetales, no en animales. Y por último, la quitina. No hay mucho porque es una estructura muy compleja, sino lo único que necesito que sepan es que es un polímero de eneglucosas, es un polisacario, ¿sí? Y que están los esqueletos de los insectos. Los esqueletos de los insectos en general y a veces como algunas conchitas de animales están hechas de quitina. Es algo súper, súper duro. Ya, uno dice un bicho yo lo piso y muere, pero en verdad es porque aplastaste los órganos del bichito. En especial como las capitas y los exoesqueletos de los bichos generalmente cuesta mucho romperlos. ¿Ok? Y eso es en animal y estructura. Dale nomás. ¿Podrían repetir lo de la celulosa? Sí. De hecho, igual que antes tal vez me voy a ir a no mentira voy a tomar una foto de esto y me voy a ir a internet para tal vez ejemplificar lo mejor. Siempre buscar fotito es lo mejor en biología. Ese es también un tip si es que a veces no logran entender algo busquen así es fácil busquen y métanse en Google Imagen tal como yo hice ahora yo hasta el día de hoy en la universidad es lo que hago. No me pongo a investigar más allá porque en verdad es lo que uno necesita para entender cosas. ¿Sí? Entonces celulosa en pared celular. Entonces la celulosa es un polímero de glucosas. La celulosa es un polisacare. ¿Sí? Entonces la celulosa ya no se asusten pero esto ya aquí tenemos cadenas de glucosas. ¿Sí? O sea tenemos ya muchas glucosas hicieron una celulosa que es una de estas cositas verdes. ¿Sí? Muchas celulosas van a empezar a hacer esta cosa media que están en esta fibra y muchas fibras como estos palitos muchos palitos van a empezar a armar una pared alrededor de la célula y esa es la pared celular. ¿Y cuál es la característica? Es muy fuerte es muy dura es muy dócil entonces le da permite como básicamente vivir a la célula. ¿Sí? Eso. ¿Se entiende? Entonces tiene un rol de estructura muy fuerte en lo que son los vegetales. ¿Quedó más claro ahí? Genial. Sí. Entonces eso con carbohidratos. ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? Ya. Voy a asumir que vamos bien. Ya. Fantástico. Estoy cachando nos quedan alrededor de 20 como 15 minutos que se pasa rápido el tiempo. Ya. Definitivamente no vamos a alcanzar a terminar a ver todos los polisacaridos hoy. O sea los polímeros hoy. Entonces lípidos lo voy a dejar para la siguiente clase como último. Ok. Y ahora vamos a ver lo que son las proteínas en los últimos 15 minutos. Entonces lo que es ácido nucleico ADN y todo eso que alguien perdón alguien me había preguntado no lo vamos a alcanzar a ver hoy. Pero esto más los lípidos los vamos a ver en la siguiente clase. A los que son de física les voy a decir a la profe Cata para que vean todo eso. Ok. Ah ya. Gracias Mila por decírmelo. Ah es. Ya. Ahí le tomé una foto como para que no se me olvide. Muchas gracias. Eso. Entonces yo les voy a avisar a la profe Cata como para que esté en la misma página y todo eso. Incluso en una de esas tal vez la próxima semana se podrían conectar conmigo para como continuar. Si es que quieren si no. Ahí nos podemos dividir con la profe. Ahí les vamos a avisar. Entonces démosle al tiro no perdamos más tiempo y nos vamos a proteínas. 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 Ahora si se fijan cambia un poco la cosa. Las proteínas ya no es un cho. Es un chons. Tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. ¿Por qué el azufre está con un asterisco? Porque es en pocas cantidades. No todas las proteínas tienen azufre. Pero sí hay proteínas que tienen azufre. Por ende se considera. ¿Ok? Eso. Pero todas van a tener chon. Y algunas tienen chons. Entonces. Rol estructural. O sea. Rol biológico. Las proteínas tienen millones, 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 millones de roles en las células. Estructural. De hormonas. De defensa. De transporte. De contracción. Y lo más importante. Enzimática. ¿Sí? Que es la parte de enzimas. Ustedes que tienen que saber que es muy versátil. Las proteínas son muy versátiles. Si ustedes dicen ¿Cuáles de las siguientes son funciones de la proteína? Necesitan sabérselas. No les van a preguntar cosas específicas. Va a ser como ¿Tiene una función estructural? Sí. ¿Una función de defensa? También. ¿Una función de transporte? También. ¿Ayuda al transporte? Sí. Ayudan al transporte. Es esa la idea. ¿Ok? Pero las proteínas están en todos lados en nuestro cuerpo y hacen básicamente toda la pega del cuerpo. ¿Sí? Hacen una pega inmersa. Entonces. ¿Cuál es el monómero? ¿Sí? De una proteína. Lo he llamado el aminoácido. ¿Ok? Un aminoácido. ¿Sí? Si yo junto varios aminoácidos voy a hacer lo que se llama un péptido. ¿Sí? Ay, perdita dibujar. Entonces. Varios aminoácidos. Yo escribo aminoácidos como AA. Yo paso de aminoácidos monómero a un péptido. Péptido. ¿Sí? Más específico si yo junto dos aminoácidos a un di péptido. Si junto tres es un tri-péptido. Si cuatro cuatro un tetra-péptido y después más adelante se determina de llamar péptido o un polipeptido. ¿Sí? Péptido. Pero vamos básicamente y que es un péptido más comúnmente podrían decir como dicen por ahí una proteína. ¿Sí? Las proteínas son péptidos. ¿Ok? Y aquí si se fijan tenemos la misma idea. Un aminoácido más otro aminoácido hago un enlace por deshidratación que como yo ya les había espoileado un poco antes en el caso de los aminoácidos en proteínas se llama enlace peptídico. ¿Sí? Y bota una agüita. En este caso porque usted está juntando solo dos. ¿Ya? Entonces súper importante que se llevan eso al revés y al derecho. Un aminoácido es un monómero de una proteína. Muchos aminoácidos hacen una proteína. ¿Sí? Entonces cosas súper importantes ahora en los últimos minutos tenemos que entender la estructura de una aminoácido. Ustedes se la tienen que saber. ¿Ok? Por lo menos los grupos. No necesariamente dibujarla pero si se la muestran tienen que decir como esto es una aminoácido y no un carbohidrato. ¿Ok? Entonces las proteínas siempre, siempre, siempre van a tener lo siguiente. Así como siempre. O sea, crean. Siempre. Nunca va a cambiar. Tienen un carbono al centro. Tienen algo que se llama un grupo amino. Algo que se llama un grupo carboxílico. Y un hidrógeno. Siempre tienen esas tres cosas idénticas. Así que, créanme, idénticas. Todas las proteínas. Pero ¿qué va a ser qué? Perdón, dije proteínas. Todos los aminoácidos. Pero ¿qué es lo que diferencia un aminoácido A con un aminoácido B, por ejemplo? Es lo que nosotros llamamos un radical. El radical, o grupo R, es el que cambia entre diferentes aminoácidos. ¿Ok? Entonces, un ejemplo. Aminoácidos de estructuras. Acá. Fíjense aquí. Toda la parte morada es lo que yo les decía. Esto es el grupo amino. Aquí está cargado, por eso dice NH3 más en vez de NH2. Y aquí lo mismo CO menos en vez de un COH. Pero eso no se preocupen. La cosa es que son lo mismo y lo mismo. ¿Y qué es lo que cambia? El grupo R. Aquí está de lado. Yo se los mostré así como paradito, ahora está de lado. Pero es la misma idea. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Solo esto. Y ustedes no se tienen que saber, de memoria no se asusten. Solo ustedes tienen que saber que el residuo, o sea, el radical, es el que va a diferenciar los distintos aminoácidos. ¿Ok? ¿No se llama radicales el amarillo, ¿cierto? Sí, eso mismo. El amarillo en este caso. Toda la razón. Esa es la estructura de un aminoácido. Y un aminoácido más aminoácido. ¿Qué hace? Un enlace peptídico para hacer un dipéptico. Es más, no sé por qué yo que estaba pensando cuando hice eso, pero no puse una foto de los enlaces. Enlace peptídico. Para que ustedes vean de dónde nace el agua a todo esto. Es súper como interesante verlo. aquí. Este lo muestra bonito. Entonces, aquí tenemos aminoácido. Si se fijan, se pueden dibujar de varias formas, pero siempre tienen lo mismo. El carbono al medio, un hidrógeno, un amino, un carboxilo, y el R que es el que cambia. Entonces, ¿cómo funciona el enlace peptídico? Esta parte no está en el PPT, después se las voy a incluir, pero si es que tal vez lo quieren escribir, denle nomás. Si no lo alcanzan a escribir, no se preocupen, se los voy a mandar por escrito en el PPT. Los enlaces peptídicos siempre son entre un grupo carboxilo, más el grupo amino del otro aminoás. Después, si es que yo a este le coloco otro, aquí, en el grupo carboxilo, se le va a unir el grupo amino del otro, y así. Entonces, si se fijan, es el grupo carboxilo, se une con el grupo amino, para formar el enlace. Y después pasan unas cosas raras químicas y todo eso, y para unirse, si se fijan, desapareció un oxígeno, porque ese es este. Desapareció ese oxígeno que está rosadito, y desapareció este H, y quedó esta parte unida a esta parte. ¿Y dónde pasó esto? 2H y 1H2O. Elimino el agua. Por eso es que se elimina agua, no es como porque sí. Y para las glucosas que habíamos visto antes pasa algo muy parecido. enlace glucocídico. Si se fijan, ven las estructuras son distintas, pero el enlace es la misma idea. Aquí, estoy casi segura que se ve bien, los distintos carbonos tienen 1H y 1H, yo los mezclo. ¿Pero qué pasó? Me sobró un oxígeno y se me van a ir 2H para poder unir estos 2 anillos de carbono. Y ahí salió el agua. Ustedes, si no me equivoco, no necesitan aprenderse bien las estructuras, pero tienen que saber identificar cómo. Si yo veo esto, es una glucosa, entonces la glucosa es un azúcar, no es un carbohidrato. Entonces, el enlace que hace es un enlace glucocídico. Yo no puedo decir que, por ejemplo, si yo veo algo de este estilo, uniéndose con algo de, ¿cómo se dice? Ay, no sé. Esto. Si yo veo esto, que tiene un grupo amino y uno carboxí, uniéndose con otro, yo no puedo decir es un enlace glucocídico. No, porque son dos aminoácidos. Es un enlace peptílico. Eso me refiero. No en sí, como dibujar el enlace y todo eso. ¿Ok? Y bueno, entonces, uff, estoy cachando que me estoy quedando sin tiempo, chiquillo. No voy a ser. Bueno, voy a terminar esta clase entonces explicando a grandes rasgos las estructuras de las proteínas y vamos a continuar con más detalle a la próxima clase. Yo sé que tal vez vamos un poco lento para su gusto, tal vez, pero es porque, como les decía, quiero que en verdad vayan entendiendo que no sirve que se lo aprendan todo de memoria porque después se les va a olvidar una cosa y pucha, F, ¿sí? Y esa no es la idea. ¿Ok? Así que voy a terminar esto y los voy a dejar libres para su siguiente clase. Uy, no puede ser, me lo he hecho. Debole, debole. Entonces, las proteínas, cuando yo ya empiezo a unir muchos aminoácidos, porque yo ya tengo muchas de estas cosas en cadena, una cadena larga, un péptido, una proteína, como dice ahí, un polipeptido o proteína, voy a formar distintas estructuras. Lo que es súper importante que esto se los voy a dejar muy calcado ahora, para una proteína tener una estructura, la estructura definida, es igual a que la proteína funcional. Es decir, si la estructura no es la definida, la proteína es no funcional, no va a funcionar. Por más que yo quiera, si la estructura no es correcta, la proteína es como, yo no voy a hacer nada. ¿Sí? Si la proteína no está, digamos que la proteína tiene que estar de esta forma, de esta forma, como ven en mi cámara, pero si yo la tengo así, no, imposible, no va a ser nada. Son muy, muy como mañosas en ese sentido las proteínas, ¿ya? Entonces vamos a ver cuatro estructuras que existen que la proteína puede tener. ¿Sí? Entonces una proteína puede decir, no, yo solo funciono de estructura terciaria. Entonces si yo no la tengo en terciaria, no, nunca voy a poder tener la proteína funcional. Otras que prefieren la secundaria, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta parte? O cuando ya lo veamos más en detalle, vamos a aprender las características de cada estructura. Y ustedes, de nuevo, esta se la tienen que saber. ¿Ok? Se la tienen que saber. Es como algo que les pueden preguntar. Entonces, a modo de spoiler para la siguiente clase, las estructuras que vamos a tener es la primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Son solo cuatro, no vamos a ver más que cuatro. ¿Ok? Para partir con la primaria que es la más simple, es nada más la secuencia o la receta y por ende es la forma de la proteína. La estructura o forma de la proteína la entrega de la funcionalidad, es lo que yo les explicaba. Estructura igual funciona. A lo que se refiere con la secuencia es literalmente como la cadena. ¿Sí? Una estructura primaria. Una estructura primaria y se fijan aquí. Tengo cada puntito un aminoácido. Si se fijan, un polipeptido es un polímero. Es enorme si se fijan. Entonces, toda esa cadena como un collar de perlas, por así decirlo. El collar de perlas tal cual, así como ahí, lo armé, listo, quedó, no le hice nada más. Esa es la estructura primaria. Es solo la receta de la proteína. Como ya, tengo estos aminoácidos. Listo, chao, fue. ¿Sí? Como ahí vemos el primero. ¿Sí? Y después se empieza como a empezar a doblar en sí la proteína. Empieza a ser como unas cosas raras. Van a ser, como habíamos mencionado con el agua, que el agua puede hacer puentes de hidrógeno con otras cosas. O sea, los puentes de hidrógeno pueden hacer puentes de hidrógeno con otras cosas. Vamos a ver que las proteínas pueden hacer puentes de hidrógeno y empiezan a hacer unas cosas media raras para tener estructuras cada vez más complejas. ¿Sí? Entonces, parecido a la jerarquía, esto va por orden. La primaria es mucho más simple. La cuaternaria es mucho más compleja. ¿Ok? Pero eso. No los quiero sobrecargar porque yo me imagino que sí fue una clase súper densa. Si alguien quiere aportar algo, la clase sí fue densa, ¿verdad? O yo creo que es densa. ¿Alguien quiere comentar? Sí, sí fue densa. Y son muchos nombres, son muchas cosas y todo eso, así que mejor en verdad dividirlo en dos partes y dejarles con este pequeño spoiler de lo que es proteínas. Entonces, a modo resumen, vimos la jerarquía. ¡Ay! Vi que alguien se fue y no, no se vayan. Alto fondo de pantalla, fantástico. Un fan de Rick and Morty que tenemos por ahí. Voy a tomar fotos de las personas que están acá. Bueno, un gusto chiquillos de física tenerlos aquí. Perfecto. Tenlo más. Me voy a cambiar el nombre porque no tengo mi nombre en nombre. Escríbemelo en el chat porque así le tomo... Ah, tranquilo, voy a llegar tarde. Escríbelo porque ahí le tomo fotos yo al chat y creo que el chat se me guarda como tal, así que ahí sé que lo escribiste tú. Antonio, muy bienísimo. Entonces, como decíamos... ¿Vas a subir algún tipo de guía o resumen de esto? Sí, eso es otra cosa que me acordaste. Generalmente yo subo guías antes de la clase. Esta semana, disculpen, estuve muy llena de cosas, generalmente no va a ser así. Siempre soy muy comprometida con las personitas del preu. Pero se me pasó totalmente arreglar la guía que ya tenía para subírselas. Se las subo un par de días antes de la clase. Lo más probable es que como tenemos clase los jueves se las subo un lunes o un martes para que ustedes la ojen y traiga ejercicios. ¿Sí? Que es lo mejor. Entonces, no es necesario que la hagan antes de la clase, sino que es como tal vez para que tengan una noción de qué es lo que vamos a ver. Eso. Entonces, la guía de esta clase se las voy a subir ya mañana. Tengo que llegar a mi casa todavía y comer. Al igual que las grabaciones van a quedar en el YouTube del preu. No tengo el link, pero ahí se lo pueden conseguir con algún otro profe. Ahí van a estar todas las clases subidas por lo menos de mi sección. ¿Ya? Incluyendo esta grabación. Y esto que sigo grabando aparece. Eso. Entonces, hoy día vimos las macromoléculas. Una introducción a la mitad de lo que es macromoléculas. En la próxima clase vamos a terminar con qué son las proteínas. Vamos a ver los ácidos nucleicos y por último los líquidos. Y ahí terminamos con lo que es macromoléculas y toda la parte átomo-molecula, átomo-elemento-molecula de toda la jerarquía que tenemos que ver. ¿Sí? No se asusten, yo sé que son hartos nombres, pero eso. Si son buenos para hacer resúmenes, les sirve harto como tal vez organizarse y estructurarse con esta materia de átomo-elemento. Yo tengo un par de resúmenes visuales que puedo buscar de cuando dé la prueba y los voy a escanear y subírselos. Pero tengo que buscar. Así que eso, ya les tomé foto de la lista, así que son libres de irse. Quienes siguen acá, un gusto, cuídense, tengan un muy buen fin y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ok? Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao, profe.